¡Suscríbete al canal! En esta palabra ya me desquicia. Fíjate que en la psicología en general y yo creo que en muchas otras ciencias, en muchas otras áreas, se dan modas, se dan así como etapas de moda. Cuando yo fui a la universidad, que ya fue hace mucho tiempo, estaba muy de moda esto de los niños hiperquinéticos. Todos los niños eran hiperactivos, hiperactivos, todos eran hiperactivos. Actualmente el diagnóstico es el síndrome de deficiencia de atención con hiperactividad. O sea, si está de moda todo el mundo sale con esa etiqueta. El bullying está muy de moda, no quiero decir que no existe el fenómeno, pero a veces en esa moda que agarramos nos sobrepasamos en el diagnóstico. Entonces lo que se parece o pudiera ser ya lo es. Y la palabra viene del inglés, bullying, a falta de una mejor traducción, o sea, no se puede traducir. Y viene en su origen de bull, B-U-L-L, que sería como el que se te viene el toro encima. Y es un término fíjate que es bastante adecuado para lo que significa el bullying. Porque a mí en lo particular no me gusta mucho la fiesta brava, la cuestión de los toros. Pero hay algo muy interesante, se llama el bullfight en inglés, es una pelea de toros en inglés. ¿Tú sabes quién lleva las de ganar? ¿Quién? El toro. ¿Cómo? Pero no, no entiendo. Si hay dos toros peleando el toro. No, 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 el torero. Ah, no te entendí. El torero, el torero, el torero, el torero en la arena con el toro, que es una lucha a muerte, digamos. ¿Sabes quién lleva las de ganar? El toro. El toro. El toro es más probable que gane. Obviamente, pues, se está jugando la vida el torero. ¿Por qué te digo esto? Porque para que se llame bullying, tiene que haber una desigualdad de poder. Si no, no es bullying. Es decir, cuando el que está siendo agredido no tiene la capacidad de defenderse, porque hay una sobrecarga, digamos, de fuerza o de autoridad o de poder, entonces es bullying. Por eso el bullying entre hermanos sería... Que no fueran de la misma edad. Que no fueran de la misma edad, por ejemplo. De mismo tamaño. O de mismo tamaño, exactamente. Entonces, es cuando es bullying. Cuando no, pues, es un juego entre hermanos. Cuando se llevan un año de diferencia, cuando uno le jala la oreja al otro, al otro le pega una patada, eso no se puede llamar bullying. Eso es una interacción entre hermanos. Que no es armónica, que no sea adecuada, es otra cosa. Pero no se le puede llamar bullying. Para que sea un fenómeno de bullying, tanto entre hermanos como en la escuela o en el trabajo, inclusive, tiene que haber una desigualdad de poder. Tiene que haber una desigualdad de posibilidades. Que el otro no se pueda defender. Que no tenga manera de regresar, digamos, el golpe por un momento dado o el empujón. Y obviamente, ahí viene ese término de bullying. Porque obviamente el chico que es el agresor, pues es un chico normalmente más grande, más pesado, que no le da posibilidad de defenderse al más pequeño. Entonces, como papás tenemos que estar al cuidado de que nuestros hijos, si existe una diferencia de autoridad, de poder o de peso o de edad, ser cuidadosos que en ese sentido los podamos defender. Pero si no, no. Porque entonces generamos... ¿Cómo se trata? Si no, generamos inútiles. Si la pelea o la discusión es por una cuestión de derecho, de principio, de que se llevó mi CD sin mi permiso o que rompió tal cosa, déjalos que se arreglen. O sea, que discutan hasta que lleguen a un acuerdo. Pero si ya la cuestión es física, ya hay una cuestión de jaloneo, de golpe, y hay una desigualdad, eso es lo importante, entonces sí tenemos que participar los papás. Exactamente. Ahora, ¿cómo reaccionar ante estas peleas de hermanos? ¿Qué tienen que hacer los papás? A mí me tocó una experiencia que a veces mi hermana era tan llorona que la defendían mucho más a ella que a mí. Claro, claro. Cuando ella también... Tenía lo suyo. Claro, ella no era un angelito que digamos. Por supuesto. Fíjate que yo creo que en la medida de lo posible, los papás tenemos que aprender a salirnos del tráfico y dejar que los chicos lleguen a un acuerdo. Tú como papá puedes decir, miren, les voy a dar 10 minutos para que solucionen esto. Si no lo solucionan, entonces yo voy a tomar la decisión, pero no les va a gustar a ninguno de los dos. Por ejemplo, un juguete que no quieren compartir o un videojuego. Si no se ponen de acuerdo en cómo lo van a utilizar, quién primero, quién después y cuánto tiempo, en 10 minutos vengo y me llevo el videojuego. Y ninguno de los dos va a tener videojuego. O sea, tienes que dar esa posibilidad. Porque la vida sí es. La vida real te da la opción de llegar a un acuerdo, de llegar a un arreglo, de solucionarlo. Y si no, pues hay consecuencias. Entonces, en la vida real vamos a ponernos de acuerdo, vamos a llegar a una negociación y si no, vamos a tener que ir con un juez a un juicio. Entonces, tienes que darle una réplica a los hijos de la realidad y esa sería una oportunidad. En la medida de lo posible, que se defiendan solos. En la medida de lo posible, que se arreglen solos. Y cuando hay una desigualdad de poder o cuando hay una intransigencia o está en peligro la integridad física o emocional de uno de los dos, en ese momento tienes que intervenir. Si no, no, porque entonces hay una especie de favoritismo y una desigualdad en el trato con los chicos. Sí, fíjate que acabo, gracias a ti, acabo de ver una realidad de cómo educar a los niños o cómo regañarlos o cómo desde chiquitos réplica de lo que les va a pasar después. Así es. ¡Qué maravilloso! Así es. Y es la función como padres, ¿no? Preparar a los hijos para la vida. Preparar a los hijos para la vida. Maravilloso, Edmundo. Hoy te amo. Danos tus datos, por favor. Con mucho gusto. Tijuana, 634-9750. En San Diego, 619-618-2864. Y siempre, más información en edmundosanchez.com. Muchísimas gracias, Edmundo. Gracias a ti, Ruchel. Nosotros nos vamos a ir a Deportes. Deportes con Samuel López. Cámara de la 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 C